Bueno, vamos a hacer fajitas, vamos a hacer quesadillas, pero tenemos una amiga espectacular que nos mandó un mensaje buenísimo porque ella parece que vivió en México. A ver, Rochi, ¿qué nos querés contar? Hola, Gaceli, hola, Tomás, hola, Anita. Bueno, un saludo muy grande a todo Morphi Kids. ¡Qué grande, Rochi! Les cuento un poco de mi vida en México. Una de mis comidas preferidas, el guacamole, especial, porque allá lo cocinan, va, lo cocinan, lo preparan de una forma muy especial. Y bueno, o sea, verán los ingredientes del guacamole. Y también el ceviche, así que esos son dos de mis comidas preferidas. Y después, una canción preferida, creo que, bueno, Mexicana hermosa o Hasta la raíz, son dos canciones así de allá que las tengo como un gran recuerdo de mi viaje. ¡Qué lindo haber vivido allá! ¡Muy lindo México, una Genia Rochi! ¡Muchas gracias! Pues vamos a hacer guacamole, pues vamos a hacer fajitas. ¡Qué rico! ¡Ándale, ándale, 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 manita!